Siempre cuento que me tocó conocer a Andrés Baile, que me hacía mierda en su programa, a sentarme a trabajar con él, y me pasó algo bien loco con él, porque yo lo odiaba, yo decía, este gallo, güey, puta, súper mala onda. En tu época en Gingos, yo lo odiaba. Claro, claro. Y después conozco al ser humano y lo quiero mucho, o sea, lo considero un tremendo ser humano, un gran tipo, era su personaje, ¿cachai? Y nos llegamos así incluso a ser amigos en su momento. Entonces, como esas cosas que uno decía, chuta, y empezar a aprender un poco del mundo de la farándula, donde en general también se forman personajes que de repente, claro, son súper duros y dicen cosas medias y dientes de repente, pero que en el fondo también se entiende porque un poco la industria era así, creo que ha cambiado bastante. El personaje televisivo que hacían antes. Claro.